La sesión de la pena de muerte en casos de terrorismo Hoy ha dado comienzo la cuarta edición de URJCMU. En la Asamblea General de Naciones Unidas, Tercera Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, se ha tratado el tema de la pena de muerte en casos de terrorismo propuesto por Siria y que ha dado paso a ciertas disidencias entre naciones como Reino Unido y Líbano. La sesión ha terminado con el debate encima de la mesa y mañana continuará. Fue muy consciente por nuestra situación, que a mí es internacional y va a tener unos objetivos muy claros y da la casualidad que coincide mucho con los de Occidente. Entonces era fácil, pero al mismo tiempo muy difícil hablar en público y mostrar un poco tu posición habiendo países con tantos argumentos y tan bien formados. ¿Y cómo afrontáis la jornada de mañana? Con ganas de participar más. Sí, sobre todo es más que nada un reto personal estar a la altura no solo por la delegación que representa, sino también por la fama que tiene la Universidad de Río Juan Carlos y para dar las tallas. Y bueno, para terminar, el tema ha sido la pena de muerte en casos de terrorismo. ¿Qué posición tiene Amnistía Internacional? Pues Amnistía Internacional está totalmente en contra de la pena de muerte en cualquiera de los casos. Por encima de todo tienen que estar los derechos humanos. Y es que no tenemos una cosa, en nuestra mente no cabe otra posición. De hecho, es un poco difícil hablar de este tema porque son muchos los países occidentales que aparentemente nos apoyan, pero luego lo llevan a la práctica. Entonces a la hora de nosotros obviamente no podemos convocar mociones, pero es cierto que vemos que el apoyo es mucho menor que el que por ejemplo tendría con el otro tema de las prácticas constitucionarias de la mujer en el mundo.